pero esa es mi opinión y tú tienes la tuya aunque creo que se ha enfriado un poco saludongo mi gente saludos para todos los verdes saludos para toda mi gente que ve mis videos de cualquier parte del mundo de toda América todos mis hispanohablantes, mis latinos saludongo, saludongo, saludongo vamos a ver un video del tema que sacó Faith tiene un intro larguísimo por eso voy directo a cuando empiece a cantar porque tiene un intro que es un documentario vamos allá aquí saca un ritmo un ritmo diferente no es el reggaetón que estaba sacando es un ritmo diferente que toma la baby para servir aquí tengo por si quieres derretir tú tienes frío póngame ya que por si hoy te da frío esta noche quédate conmigo está con su flow habitual está con su flow habitual aunque creo que se ha enfriado un poco como que ha bajado un poco la furia la gente se empezaron a convertir en zombie ok ok seguimos te voy a dar seguita jeje como suena baby tú te toca las tetas pa' besar esos labios me pongo la careta ella se da un shot y sola se pone con que está bien pegado bien pegado se me pasa al lado se mueve el sol y yo le digo wow yeah bien pegado bien pegado estamos oye parece que le falta un diente feo ahí como es bien pegado bien llenito ese día a mí ninguno te ha dado muchos perros hoy detrás de ti pero a ninguno le hiciste así que toma la baby pa' servir aquí tengo por si quieres te restir vente conmigo yeah yeah no es casualidad fue el destino que crees de este tema tú que lo estás oyendo déjame saber en los comentarios como lo ves que crees tú de este tema la chinga tengo preservativo no va a ver testigo si usted viene conmigo uy vente 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 conmigo yeah yeah no es casualidad fue el destino la chinga tengo preservativo no va a ver testigo si usted viene conmigo la gafa ya no canta más yo creo que es larguísimo también el otro la correte de los zombies a correte de los zombies que crees de esta canción tú yo creo que sí que el pico de fake como que ha bajado un poco a ese mismo un poco creo que esta canción es muestra de ello así no te puedes mantener arriba todo el tiempo esta esta canción a mí no me eh gustó mucho no la no la disfruté mucho no sentí una gran vibra con esta canción no es que esté mal el tema está bien pero no sentí una gran conexión con el tema por así decirlo pero esa es mi opinión y tú tienes la tuya cuántos puntos le daría yo le daría 7 de 10 le daría 7 es mi opinión así que ustedes saben estamos activos si llegaste hasta aquí suscríbete suscríbete y comparte contenido con tus amigos con tus familiares y nada estamos activos bendiciones activos activos Gracias.